¿Podrías explicarme el Fairchild 670 de WAD? Muchas gracias, soy WADERFIRD KALANDENAUER El Fairchild, el Fairchild No me voy a meter mucho, ¿vale? Porque esto es una cosa que explico en clase Porque tiene mucha miga Pero quiero que sepáis que un variable MU No tiene por qué ser igual que otro variable MU ¿Por qué os digo esto? El Fairchild, al igual que el Fairman Son compresores que funcionan con muchas válvulas Son de una tipología que se llama remote cutoff Y luego existen los compresores a válvulas también Variable MU también Pero son sharp cutoff La diferencia es que unos tienen rodillas inmensas De 35, 38, 40, 42 Debes los sharp cutoff Muy poca variabilidad, por decirlo de manera Entonces no sirven para lo mismo En un compresor variable MU Remote cutoff Puedes hacer compresiones No es transparente Sería transparente la compresión, ¿vale? No el timbre que aporten Sino la compresión Porque aplican compresión desde muy abajo Tienen una rodilla muy grande Entonces básicamente están todo el rato comprimiendo Entre comillas Entonces no notas la compresión No notas el golpe de la compresión No notas el cagado En cambio con un sharp cutoff No pasa eso No puedes hacer compresiones como en un remote cutoff Porque enseguida escuchas el ahogamiento de la compresión Ahora no está comprimiendo No está comprimiendo No está comprimiendo Y ya comprime Intento explicarlo de una manera muy sencilla Hay algunos que son remote cutoff Y hay algunos que son sharp cutoff No vamos a hablar hoy de los sharp cutoff Si queréis que hablemos de los sharp cutoff Llegamos a los 1000 likes Y os enseño los compresores tipo sharp cutoff ¿Para qué sirven, vale? Hoy vamos a hablar de los variables MU Tipo remote cutoff Sin ponernos complicados Porque os tendría que enseñar la curva de transferencia Tendría que explicar muchas cosas Y no quiero que se haga pesado Porque luego la gente me dice que no se entera de nada Simple ¿Para qué sirven los remote cutoff? Los remote cutoff son Dentro de la tipología de los compresores Los variables MU Tipo remote cutoff Son compresores que básicamente Estabilizan Porque tú no notas la compresión A la gente cuando yo les enciendo el fairman Muy pocas veces La gente le choca mucho Lo bonito que suena Porque cuando lo comparas con otra cosa En los otros notas la compresión Pero en el fairman no se nota la compresión Como comprime desde muy abajo hasta muy arriba Tú no notas Es tan progresiva la compresión Muchas gracias Igual que un FED Sirve para compresiones agresivas En las que quieres estabilizar A costa de la distorsión Un VCA es como un todoterreno Marca muy bien la pronunciación Puede sacar la mordiente del sonido El PWM es adaptativo Puede hacer cualquier cosa Tenemos los ópticos Que básicamente lo que hacen es Estabilizar Marcando con tiempos lentos Estamos hablando de que no sea algo tipo Masselect Porque yo he tenido masselect Y los masselect son súper rápidos Estamos hablando de los ópticos clásicos Te sirven para estabilizar cosas ¿Queréis parar? Pero se nota la compresión Los variables Remote Cut-Off Sirven como para nivelar música Pero sin buscar mejorar la pronunciación ni nada Es como una cosa que suene súper constante Un ejemplo más sencillo Un VCA te puede venir muy bien para una batería ¿Vale? Porque puedes darle mordiente Puedes marcar mucho la pronunciación del Tutupa Un óptico para estabilizar una voz Que tú quieres que pase la pronunciación Pero quieres que la consonante El va y ven del Ese lo estabilice Por ejemplo Un FET para coger una voz Que quieres que suene muy en la cara Baja la consonante Sube la vocal Distorsiona más Pone la voz in your face De ahí viene lo de in your face El variable mute Te podría venir por ejemplo Muy bonito Para unas cuerdas Unos vientos por ejemplo Porque no quieres que de repente haga Y se note la compresión Quieres que sea súper progresivo ¿Entendéis por dónde va? ¿Dónde puede ir bien? En sonidos sostenidos ¿Qué quieres que suenen musicales? El variable mute lo que tiene es que es como La compresión musical Por excelencia No vas a notar la compresión A menos que lo configures mal Y se virá para nivelar No debes buscar con Un variable mute De este tipo Sacar golpe a las cosas No deberías ponerlo en baterías No deberías ponerlo Cosas en las que quieras que Mantenga la mordiente Por ejemplo Unas guitarras acústicas Yo no lo pondría en estas cosas ¿Por qué? Porque en una guitarra acústica Yo preferiría poner En todo caso Un VCA En el que pueda configurarlo A mi gusto Si quisiera marcar más El dedo O por ejemplo La cuerda O un óptico Transparente De ahí viene el clásico LA3A Por ejemplo Lo que debéis buscar es Que sea una compresión musical Cuando se refiere a musical Que a veces queda La jerga y la gente no lo entiende Es eso ¿Vale? Es que sea como Que tú no quieres que se note la compresión Quieres que comprima Pero que no se note Como una seda Que te recorre la cara ¿No? Para que lo entendamos ¿No? Es como sin escalones Sin marcar Los variables MU Son dependientes De la entrada Eso significa que Tienes que controlar El nivel de entrada Para eso Tenéis en el medidor El input Para que la señal llegue A donde tiene que llegar Los medidores no están Para hacer bonito Todavía en el curso Estaba explicando Cómo ver si la compresión Que estás haciendo Está bien hecha O mal hecha En analógico Que es extrapolable En plugin y eso Para hacer tracking Y todo eso Y estamos hablando De cómo funcionan los vúmetros Y cómo tienes que ver Un vúmetro Para saber si lo que estás haciendo Está bien hecho Está mal hecho Si no eres capaz de oírlo Porque dices Pues los vúmetros Te lo dicen Para eso están Dependiente de la entrada ¿Ok? Así que la señal Debería llegar a Estas versiones De Universal Audio Voy a enseñaros La de Universal Audio Pero todos son iguales ¿Vale? O sea Cada uno tiene su propio timbre Y ninguno se come Como el del Fairman ¿Vale? O como el Fairchild Así que no os preocupéis No hay ninguno Que suene mejor ¿Vale? Todos suenan diferentes A gusto los colores Esto que veis aquí De Hit Room Es por si Imaginaos que Lo que está llegando A la señal Es demasiado Por ejemplo Demasiado bajo Y no podéis Hacer etapa de ganancia Porque sois unos vagos Pues entonces le puedes Reducir el Hit Room Y entonces la señal Se quedará con menos espacio Entonces enseguida Llegará a cero de Si la señal Llega demasiado caliente Pues le quitáis Le añadís Hit Room Y entonces lo que pasará Es que tardará más En llegar a su punto A su Sweet Spot Lo normal es que lo tengáis En su sitio Y no seáis cabrones Y lo pongáis Y hacer etapa de ganancia ¿Vale? Estoy pensando que aquí En esta canción de aquí Tengo unas cuerdas Así que puedo enseñaroslo Ahora lo hacemos Inputs Umbrales Tiempos Y para trabajar En Left Right Y Lad Bird Que se refiere a Mid Side Entonces si lo pones en Lad Bird Lo que hace es que Este de aquí Controla el Mid Y este de aquí Controla el Side Esto es muy importante ¿Vale? No os voy a enseñar A configurar esto en Mid Porque como norma general No deberíais hacer eso Si no sabéis configurar Un compresor No os metáis en bandangas Que son más complicadas Como norma general Trabajar en Mid Side Solo se hace Cuando es necesario No porque Izquierda derecha Y se acabó Las constantes Este compresor Es un compresor Que de tiempo Es muy rápido Porque la gente puede decir Es un compresor lento No brother El tiempo 1 Si no recuerdo mal Son 200 microsegundos de ataque Es muy rápido Es bastante rápido Y luego tenéis Tiempos que son Si no recuerdo mal No sé si me acuerdo Son 400 milisegundos de release O 500 milisegundos de release Y cada vez más lento Y luego tenéis El 5 y el 6 Que son más extraños ¿Ves? Son 200 microsegundos 400 microsegundos Vale lo que os he dicho 300, 800, 2 segundos, 5 segundos Esto que pone Programa dependiente Cuando se refiere A 2 segundos Y 5 segundos Esto básicamente Lo que va a hacer Es literalmente Aplanar El sonido ¿Sabéis que os he dicho Que los variables Muvan muy bien Para sonidos sostenidos? Por ejemplo Cosas que no quieres Que marque mucho Y cosas así Pues una de las mejores Configuraciones que hay Para esos sonidos Son tiempos lentos Esos 2 segundos De tiempo de release O 5 segundos De tiempo de release En cualquier cosa Que no sea algo Que quieres mantener Constante A ser posible Que no tenga Diferencia de golpe Para que no genere Un rebote Etcétera Tenéis que ir con cuidado Lo del programa dependiente ¿A qué se refiere Con programa dependiente? 2 segundos Para los transitorios 10 segundos Para múltiples picos ¿A esto qué se refiere? Se refiere a que Él va a adaptarse A que si detecta Por ejemplo Tienes 2 Tú Tú Entonces se adapta Y tiene un release Lento de unos 2 segundos Si por ejemplo Empezar a hacer Entonces Él se aplana Por decir una manera Y aún se vuelve Mucho más lento A eso se refiere Lo que voy a hacer Es explicaros Qué configuraciones Usaría como norma general En un variable La configuración ideal Como norma general Que es la que mejor Te va a sonar Siempre es la configuración De tiempo constante 1 Que la de tiempo constante 1 Son 200 microsegundos De ataque 300 de release O algo así Esta es la que Como norma general Te va a venir bien Para casi todo Imaginaos unos violines Que van haciendo La segunda Que se va a 800 milisegundos ¿Para qué te vendía bien? Para sostenimientos Imaginaos cuando Haces un sonido De Tú Y la del tercero Es el que yo uso Cuando por ejemplo Tengo un típico Bajo Sostenidos Que están todo el rato quietos Que son de fondo Y no quieres que hagan Pues le enchufas este Y ya está Los otros tiempos Son peligrosos de usar Yo os recomiendo Que no los uséis Como norma general El 1 Es el que es go to Y es el que mejor va a ir El 2 Si quieres que se mantenga Más plano Y el 3 Si quieres matarlo Entre comillas Aquí tenéis El output Que y con cuidado Porque estos plugins Van súper altos De salida O sea No están para nada Compensados el volumen El filtro Para que no No comprima los graves Sino para que no lea los graves Y los graves No disparen el umbral Para que el compresor No reaccione Tanto sobre los graves No para que no comprima los graves Esto de aquí Es para linkear los controles Y el mix Que esto es una cosa Pues que no tienen El mío no lo tiene Y esto es para la rodilla Para si quieres una rodilla Más abrupta O menos abrupta Esto ya son configuraciones El mío Tienes que ir a la casa A que te lo modifiquen Intento hacerlo sencillo Porque luego la gente me dice Buah Es que no entiendo nada De lo que dices Vale Me dice Oscar ¿Tiene sentido un Fairchild En el mix bass? No Para mí no Porque se volverá loco Yo cuando uso el Fairman Mejor hay un dB de compresión No más Y sobre todo lo uso Porque son muchísimas válvulas Y la verdad es que el sonido Es súper bonito Bueno Es súper cremoso Pero no para aplicar compresión Y en los plugins Os puedo asegurar Que tengo un Fairman Y he usado también mucho Un Fairchild No se parecen en los ojos No por la compresión ya en general Que tampoco Sino porque el tono De un Fairchild O un Fairman Es mucho más cremoso Y estos son como Mucho más forzados No se Es como diferente ¿Dónde lo podríais usar también? Lo podríais usar en pistas En instrumentos Por ejemplo Ya os he dicho Pensadlo de esta manera ¿Vale? Bajos Contrabajos Basones Violines Violas Chelos Cualquier cosa Que no busquéis que haga tune Y que busquéis que sea como Estable todo el rato En voz no es recomendable No tiene por qué En voz puede ser recomendable Por ejemplo En una voz así La verdad es que le vendría muy bien Por ejemplo Para una voz de hip hop Depende Es que depende Como esté grabado Pero yo como norma general A la hora de De elegir entre compresores Para la voz Elegiría Dependiendo de Si quiero controlar la consonante Porque tenga mucha marca así O sea como muy Oye ¿Qué tal estás? Si es algo así Usad un 76 Y si la voz está como muy Porque ya le he metido un 76 Por ejemplo O cualquier cosa Entonces se vuelve como mucho Tan pasado Entonces suelo usar compresores lentos Para marcar Y darle donde Ahora ya marque así Entonces contrarrestar un poco eso Así que espero que os haya gustado Y seguimos aquí En los directos Del sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!